¿Qué es la revista que se podría ver titulada ética y evolución digital en vez de revolución? ¿Y por qué digo evolución? Porque creo que nuestras interacciones cada vez más intensas con artefactos, instrumentos, algoritmos que procesan, registran y utilizan enormes cantidades de datos lo que está haciendo es llevarnos a configurar nuestra propia realidad como sistemas sociotécnicos donde todas nuestras interrelaciones están mediadas por la tecnología y de algún modo se van difuminando las fronteras entre los sujetos humanos y los artefactos. Por lo tanto, yo no hablaría tanto de cesión de autonomía sino de autonomía compartida porque precisamente lo que estamos es yendo hacia una evolución en una especie de sistemas inteligentes multiagentes en las cuales compartimos decisiones con los algoritmos, con los artefactos con los que nos conectamos y con los que mantenemos una interacción física, cognitiva y hasta emocional porque no solo es el internet de las cosas sino es el internet de los cuerpos también que tienen que ver precisamente como decías antes en el caso de la medicina con la monitorización y registro de muchísimos datos relacionados con nuestro cuerpo, con nuestra salud. Por lo tanto, yo hablaría de que tenemos que redefinir y precisamente por eso estamos en un momento yo creo muy interesante y a la vez muy estimulante de disrupción porque la inteligencia artificial es una inteligencia colectiva y social, una inteligencia compartida compartida entre los humanos y estos artefactos que se basan en algoritmos. Por lo tanto, hay que establecer cuáles son esos elementos para esa autonomía compartida y habrá que también ser muy cuidadosos y supongo que tendremos ocasión de hablar sobre ello en esta presentación sobre cómo se configuran y cómo se desarrollan estos algoritmos siempre intentando evitar los sesgos, las discriminaciones, intentando que de alguna manera en ese diálogo que es la ética, que es un diálogo interdisciplinar, pues establecer cuáles son esas bases para el manejo, por ejemplo, de estos instrumentos y artefactos con los cuales estamos constantemente ya tomando decisiones compartidas, aunque la decisión más importante en lo que te referías sería no coger el coche, por ejemplo, esa sería la previa. Luego ya si lo cogemos, hagamos caso y tomemos una decisión conjunta con el algoritmo del navegador.